Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Una vez más bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar unas pequeñitas compras que hice y cositas que me regalaron. No había enseñado, la verdad es que no me compro una barbaridad de cosas, al menos a lo mejor me voy comprando una cosita aquí, una cosita allá. La verdad es que no suelo hacer vídeos enseñándolo. Y bueno, os quería enseñar lo primero, son tres cositas de maquillaje. Una de ellas la he utilizado ya mucho y a fila a fila la he dejado chiquitita, que es el lápiz de cejas de Essence, ¿sabes? Que es mi preferido, que me encanta porque pigmenta bastante y dura bastante, no se corre con el sudor ni nada y estoy muy contenta con él. Así que, fijo, repito. Otro lápiz que compré es este de Winnie, trae un pincelito aquí debajo, como veis, la verdad es que es muy suave. Lo compré para probar para las cejas, pero no me gusta mucho para las cejas porque es muy graso, no dura como el de Essence, la verdad. Y no me hizo mucha gracia para eso. Es muy cremoso, vamos, para a lo mejor hacerte un ahumado marrón o algo, la verdad que si lo pones de base te queda genial. Luego compré este cajal también, bueno, este fue un lápiz que le mandé a comprar a mi novio el de cejas y la chica le dio este, le dijo que sí, que este era para cejas. Y cuando me lo trajo dije, pero sí, este no es de cejas. Y bueno, lo probé, pero no, fatal, que no me gustó nada para la ceja. Y bueno, en tono manual. Otras cositas, ya son más bien potis. Como ya sabéis, utilizo la crema triple acción normal grasa de Daily Plus, siempre repito, me encanta, desde que la utilizo ya no noto la piel tan grasa y sigo con ella. Otra cosita es de Daily Plus, es este contorno de ojos, me lo he comprado hace un par de días y me lo estoy echando y la verdad que tiene un buen precio, 1.99. Atenúa las bolsas y ojeras de todo tipo de piel y bueno, lo estoy utilizando y vamos a ver con el paso del tiempo que tal, por ahora bien. Otra cosita que me compré es esta macarilla de Carrefour, es de Carité y aguacate. Bueno, no sabía que era el Carité y lo busqué. Pone que es de un árbol tropical, de sus semillas extrae un aceite, manteca de Carité o de Shea. Mejora las aflicciones atróficas y degenerativas por causa de la edad y la exposición prolongada al sol. Se usa en tratamientos reconedores y en productos solares. Bueno, la abrí para olerla y huele muy bien, me gusta mucho el olor y la verdad que me deja un brillito bonito en el pelo y me gusta bastante también. Pero yo, sabes que utilizo siempre la de Daily Plus, pero como estaba por allí pues quise comprarla para probar. Y bueno, por último ya dos cositas que me ha regalado la tía de mi novio, de Essence, de la marca Essence, pero de Pure Skin. Sabes que Essence tiene una sección antibacteriana, que es esta. ¿Veis el nombre? Que son productos pues para evitar las espinillas, los granos y demás. Y bueno, yo no tenía ni mascarilla ni para hacerme peeling ni nada de eso. Siempre tengo mascarilla suelta pero no así. Entonces ella me regaló esta, que es 4 en 1, sirve para hacerse peeling y como mascarilla. Y la verdad que la he probado y me encanta. Huele muy bien, es azulita o verdita, sí. Y luego también me regaló el tónico. También me gusta bastante lo que hago es echarme la mascarilla en forma de mascarilla o en forma de peeling. Una vez que termino me enjuago la cara, me echo el tónico, me hidrato la cara y listo. Y luego me echo un poquito de contorno de ojo. Uy, por favor. Y nada, estas son las cositas que os quería enseñar. Son muy poquitas pero bueno, quería compartirlas con vosotras. Y nada, que os mando un besito muy grande. Chao.